Hola, muy buenas tardes Nuevamente tengo el placer de presentarles Un vehículo usado en excelente estado Hoy vamos a ver un Peugeot 308 Allure Con navegador Con motorización HDI Motorización turbodiesel 1.6 De 115 caballos Con caja manual 2013 de primera mano Un vehículo muy equipado Con techo todo panorámico Estamos viendo también ahí los sensores El sensor de lluvia y el sensor crepuscular Una alarma adicional que tiene también Colocada en la Peugeot Su parabrisas perfecto, intacto Yatas de alación rodado 16 Ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas Las cubiertas son muy cheliz Y se encuentran en perfecto estado Toda la pintura original de fábrica No tiene un solo bollito Realmente su vehículo está extremadamente cuidado Se los muestra la contraluz Para que vean que no tiene un bollito Todos sus servicios realizados Por supuesto la correa de distribución también ya Cambiada El auto tiene 100.000 kilómetros Ya vamos a ver el interior que no tiene nada de desgaste Les vuelvo a repetir Está extremadamente cuidado Observen su paragolpes Abrimos el delantero, el trasero Sin una sola marquita Pauyot 308 Alir Con navegador 2013 Primera mano Cubiertas Michelin Freno disco en las cuatro ruedas Vemos de cerca también Todo el caen derecho No me olviden mostrarles nada Ya estamos en su interior Viendo todo su equipamiento Control de velocidad crucero y limita de velocidad De este lado todos los comandos del equipo de música El GPS, Bluetooth Y todas las funciones de música Fíjense que los tapizados no tienen desgaste Este es el apoyo a brazos Del conductor Del acompañante Y esta es la butaca del conductor Lo pueden ver Volante Volante Todo este panel gris En la mayoría de estos autos Cuando ya tienen un desgaste significativo Se empiezan a pelar Se empieza a ver mucho negro Más que el gris Acá pueden ver perfecto Todos los cromaditos No les falta ninguno Les enseño el kilometraje Tiene 104.471 kilómetros Vemos sus plazas traseras Lo mismo bien de cerquita Tres apoyacabezas Tres cinturones Y estos son sus tapizados Por último les enseño el interior del motor Les estoy enseñando que está todo 100% original 1.6 turbo diesel HDI Ese es el turbo De 115 caballos No estaba más a decirles que El consumo es excelente de este motor Y que tiene muy buena potencia Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el estado del auto Y que lo quieran mirador por el salón Les recordamos nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos, muchas gracias ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!